¡EU! ¡Arrancó Retro Argento! La onda retromaniaca en un solo programa. Retro Argento en la 92.1 Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos una nueva aventura, una nueva travesía, un nuevo programa de Retro Argento Radio, el número 39, le digo al señor Maxi López que está del otro lado, ahí de los 40, como la edad de muchos de nosotros, un poquito más, bueno, acá, pero bueno, todos acá, pero bueno, estamos ahí ya por cumplir los 40, 39 programas de Retro Argento Radio aquí en la 92.1 y en www.megafon.unla.com.ar www.megafon.unla.edu.ar Por Radio Cut también ponen Retro Argento y nos escuchan automáticamente, igual ponen en Google, ponen Retro Argento y automáticamente aparece todo. El canal de YouTube como Retro Argento, el Instagram retro-argento, lo mismo para el TikTok también, y en Spotify ponen Retro Argento Radio y escuchás también las mejores columnas, las mejores entrevistas de este fantástico ciclo al cual estamos felices de hacer. También nos pueden encontrar, como ya les dije, en Facebook como Retro Argento, lo mismo para el canal de YouTube, que ahí en la semana subimos todos los programas, las entrevistas, columnas y varias sorpresas más. Como siempre arrancamos esta bicicleteada de los sábados, acordate que repetimos el domingo, repetimos el programa. A ver, si nos estás escuchando en domingo, vamos en vivo los sábados de 6 a 20. Lo dije al revés, de 18 a 20, te dije de 6 a 20 y podía haber dicho de 18 a 8. También, pero ponele dos horitas y un poco más porque siempre hay yapa en este programa donde, la verdad, queremos agradecer, les mandamos un gran saludo porque acaba de terminar, nos faltan unas horitas para que termine la Expo Fan en Mar del Plata, que estuvimos en el último programa hablando con Andy Crego de la Expo Fan, muy linda, allí en el Hotel de Udra. Estuvimos ahí hablando con Walter de la mini tiendita en lo que fue este evento gratis, muy pero muy bueno en la ciudad de Mar del Plata. Es más, me preguntó la gente de Mar del Plata Web en la semana, me mandó un mensaje preguntando si lo hacía. No, nosotros estamos acá a más de 400 kilómetros. Lo hacen, por eso le pasé el contacto de Andy y de toda la gente que lo hacían. Esperemos que le hayan hecho una nota, que hayan estado ahí cubriendo este gran evento. Hoy también, ahora en un ratito, se va a estar abriendo el Pim Bar. Este bar de flippers, de pinballs, se va a estar abriendo. Nosotros creo que la semana que viene vamos a estar con Seba del Pim Bar. Sorteamos la semana que viene, el lunes o martes, atentos al Instagram Live de Reto Argento, porque vamos a sortear dos entradas para el Pim Bar en vez de la semana del 15, del sábado 15. Vamos a estar sorteando también, ahí me acordé, tres pares de entradas para la Feria Playmobil de también el fin de semana que viene y un par de entradas, dos entradas, para la DeLorean Fest del 15 de abril, también sábado, el sábado que viene, en Auditorio Sur. Vamos a estar sorteando. Así que porque se viene con Batman esta temática de la DeLorean Fest, 23, 30 horas en Auditorio Sur. Ya hemos subido todo a la agenda de Reto Argento, como es habitualmente cada vez que arranca un mes, pero esta vez tenemos tantos eventos que vamos a subir una segunda hoja a partir de la semana que viene con otros eventos más que se vienen en la semana. También les quiero agradecer a Will y a Juadma de Back to the Feet de la Argentina porque me invitaron a lo que fue esta fiesta en el Rocky Point en Ramos Mejía, esta Out a Time Fest que se llevó a cabo en el día de ayer, no pude ir, obvio, pero les agradecemos porque también desde nuestro lado hicimos la difusión para que vayan a esta hermosa fiesta que hicieron los amigos de Back to the Feet de la Argentina. También recordar de que se oficializó desde Back to the Orquesta que vamos a tener una nota sobre eso. Ya les digo, 4 de junio se viene la orquesta de Jurassic Park en el Luna Park. Así que crucen los dedos porque posiblemente estemos con Reto Argento ahí. Haciendo una transmisión como es habitual cuando vamos a un lugar que está buenísimo hacer una transmisión, un Instagram Live en vivo y grabar algunas cositas para el mundo retro Argento. Así que posiblemente estemos 4 de junio en el Luna Park este gran concierto de Jurassic Park. Así que posiblemente estemos. Toda la producción de lo que es la gran Back to the Orquesta justamente. Así que posiblemente estemos ahí. El día, el miércoles pasado de esta semana se estrenó Mario Bros. en los cines. Así que los que somos fanáticos de Mario Bros. Yo voy a ir esta semana con mis hijas que también son fanáticas. Me imagino todo el mundo Nintendo yendo, corriendo al Dr. Harry. Lo tendremos la semana. No, lo vamos a tener hoy. Me dijo que venía. Así que lo vamos a tener hoy. Le voy a preguntar algo de qué opina de la película. Se me habían cruzado. Pensé que lo teníamos al señor Ricardo de Luca pero lo tuvimos la semana pasada con Terminator 2. Hoy lo vamos a tener a Harry Fichine. Ya me dieron el pie ahí para hablar del Doc Harry porque lo vamos a tener con lo que es el Príncipe de Persia. Vamos a hablar de ese juego. Harry viene para aquí. El señor Juan Pablo Martínez. Ahí está. Me llegó el mensaje que está viniendo. Va a estar hablando del Príncipe de Persia con nosotros. También hoy lo vamos a tener a Rafa Dalloy con alumna de Catch hablando sobre un luchador. Una historia en especial de un luchador de la lucha libre argentina. Además, lo vamos a tener a Adrián de Brigada Z hablando de Emilio. Vamos a hablar de Emilio Dizzi en su papel en Brigada Z en Bañeros, en Exterminators, en Bañeros 2. Bueno, vamos a rendirle un homenaje. Hace unas semanas cumplía años Emilio así que le vamos a le vamos a rendir un homenaje con una columna de Brigada Z hoy hablando de Emilio. Y si esto fuera poco la entrevista de retro de hoy tenés ahí la grabadora Marta, Carlos, al tío Toto, a la tía Florinda, ponete a grabar en la videograbadora porque hoy o en el radiograbador el gris ese grande plateado, mejor dicho, porque vamos a estar hablando con Nicolás Sena. ¿Quién es Nicolás Sena? El dueño de las pelotas pulpo. Nos va a contar toda su historia. Cómo es la fábrica, qué otros productos hacen. La pelota pulpo que ya tengo en mi poder. Lo vamos a ir a visitar un día, pero hoy vamos a hablar de la pelota pulpo y su historia en la entrevista retro con Nicolás Sena. Además, también les quiero mandar un gran saludo porque siempre nos apoyan en lo que es este segundo programa del mes porque hoy estamos en 8 de abril a toda la gente del Museo de Sacachispas, a toda la gente del Museo de Saca que siempre nos acompañan. Acuérdense www.museolila.com 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 Además, los pueden encontrar en Instagram de Retro Argento. Les agradecemos por el gran apoyo y nosotros, obvio, los tenemos siempre presentes en Retro Argento Radio. Y vos, que estás del otro lado en este arranque del programa Retro Maníaco por excelencia, te damos otra recomendación. Anda, Universo Retro y fíjate porque ya está el segundo libro, digamos, el volumen 2 de Infancia Retro de Seba Rizo que posiblemente lo tengamos la semana que viene a Seba. Anda, porque está buenísimo porque habla de los Thundercats y varios más. Así que anda, metete ahí en Universo Retro y comprate ese libro que está buenísimo. Bueno, de esta manera abrimos el programa. Siempre recordando también el gran laburo del negro Altieri en toda la artística del programa, Maxi López también. Y aquí, quien les habla, Lucho Osorio, les damos la bienvenida a un nuevo viaje en el tiempo. ¿Tienen el ticket ahí? Dale. Fíjate porque va a venir el guarda en algún momento, el chancho va a pasar por sus casas a ver si tienen el ticket porque se ponen a viajar. Sí, un nuevo viaje aquí en la 92.1. ¡Eh, jefe! Escucha Retro Argento. Maestro, Retro Argento. Viajá en el tiempo con Retro Argento. Y como estarán escuchando, amigos y amigas de Retro Maníacos, Retro Maníacas, llegó el momento de los videojuegos. En lo que es, a ver, lo que fue esta semana, ¿no? El estreno de Mario Bros y lo tenemos a él, al señor Harry Fichines con nosotros. ¿Cómo andas, doctor Harry? ¿Cómo andas, Lucho? Bien, bien, la verdad que bien, te admiro mucho, la verdad que esta, le cuento a la audiencia, ¿no?, que no está en la radio con nosotros, que venimos manteniendo una conversación coloquial, casi como si estuviéramos. Como si estuviéramos en un bar, digamos, ¿no?, y de repente aparece el espíritu de la radio, se apodera acá del jefe y arrancamos con todo. ¿Qué jefe? Y al aire, nos dicen, al aire, vamos, se prende la luz roja y tenés que empezar a hablar. La magia. La magia, y vamos, a ver, doctor, siempre es una alegría tenerlo, arroba Harry Fichines en Instagram, la gente, y ya me estaba comentando, en la charla que teníamos, que usted se plantó, usted se dice, vamos a hacer una renovación del Instagram. Le metimos mucho a la gente también con el Instagram porque estamos permanentemente en campaña, así que no, me decidí que hay que hacer una cosa más integral. Va a salir un archivo completo de las columnas y, bueno, va a estar disponible para una consulta permanente. A ver, estoy poniendo ahí Harry Fichines, ahí me está abriendo, se ve que no anda bien internet. Sí. Ahí anda. Cuidado a ver si se nos cae otra cosa. A tres de los cien. Ah, bueno, bien. A tres de los cien seguidores. Cachichén, como decía. A tres de los cien seguidores. Bien. Doctor. Así que ya... Cien personas que... Que siguen a Harry Fichines. ¿Podrá haber algún encuentro de Harry Fichines en algún momento? ¿Una fiesta de retroargento? Bueno, pero la previa la vamos a hacer en la RetroStar el 7 de mayo. Vamos. Que hemos sido invitados donde ahí la gente va a conocer a Harry Fichines en vivo y en directo. Estuvimos el año pasado sin acreditación, estuvimos de incógnito. Claro. Para ver, ¿no? O sea, el retroagento elige dónde acreditarse. Que había sido un éxito en Instagram. Yo todavía lo tengo lejos de esa publicación, pero cuando usted hizo un... como un entrenamiento, una clínica de Street Fighter 2 explicándole a la gente cómo tenía que... jugar con trucos y demás. Mucha gente escuchó ese Instagram. Presencié con asombro la competencia que había de Street Fighter en la RetroStar. La verdad que fue en un teatro una cosa... Estamos hablando 20 años en la... No, 30 años del lanzamiento original del juego. Que un juego que salió hace 30 años la gente se junta en un teatro a los gritos, o sea, como si fuera una cancha viendo a dos pelear. La verdad que habla de la vigencia de las cosas, ¿no? Y sigue, sigue habiendo competencias de Street Fighter, sigue habiendo campeonatos. Así que bueno, seguramente la gente arroba a Harry Fichines y pide consejos del doctor para ver a ver qué golpes, qué cosas se pueden hacer. Y lo que no sabemos se averigua. Exactamente. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, doctor Harry Fichines? Que les tengo que contar algo. Posiblemente la semana que viene vamos a estar hablando con los amigos de la revista Replay, que se la voy a recomendar, se la vamos a mandar. Bueno. Ezequiel de la revista Replay, ya sabe que al doc le vamos a mandar unos números para que los tenga. Bienvenido. Bienvenido a ser. En esta revista de videojuegos. Siempre, siempre valoramos. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy veníamos con una idea y nos agarraron y nos dijeron vamos por otra cosa. No, pero ¿cómo hubo un filtro ahí? Hubo un filtro en la columna. Venía más violenta, pero bueno, nos llevaron más para el lado de... Nos llevaron al oriente, puntualmente a Persia, ¿no? Nos llevaron a Persia y vamos a hablar del príncipe de Persia. Nos vamos a ir al año 1989 en su lanzamiento original para la computadora Apple y en 1990 el que nos ocupa para la PC, para la PC DOS, PC Hogareña, las viejas AT, XT, AT, ¿te acordás de todo eso? Voy a poner un disco 1, disco 2. En este caso, el príncipe de Persia original, esto te estoy hablando de memoria, completamente. A ver. Si no me falla la memoria, era un disco de alta. Bueno, bien. El príncipe de Persia original. Después ya el príncipe de Persia 2, todos ya eran más discos porque tenía otro entorno gráfico y todo, pero el original creo que era un disco. Y hablando del príncipe de Persia, siempre hay un bueno acá. Sí. Usted siempre me dice, el bueno de tal, ¿quién es el bueno en este caso? En este caso nos vamos de Japón, que esta columna siempre vive por las tierras niponas, no, en este caso nos venimos al occidente y vamos a hablar del bueno de Jordan Mechner. Jordan Mechner que trabajaba para una empresa que se llamaba Brother Boom Software. Brother Boom Software tenía un antecedor antecedente con este muchacho en su juventud, él había diseñado, programado, ¿te acordás del juego Karateka? Claro, sí señor. Karateka con una premisa muy sencilla. Karateka que era de Nintendo, ¿no? 8 bits. No, también salió, estaba para el Nintendo, pero bueno, también estamos hablando de un juego de PC con port, ¿no? O sea, tenía sus conversiones para Nintendo que era prácticamente igual, pero originalmente de PC. Bien. el juego Karateka inauguraba o introducía una técnica que él va a usar mucho después en el Príncipe de Espersia que es el rotoscopio. Rotoscopio es una técnica casi cinematográfica o cinematográfica que consiste en filmar algo y después dibujarlo como si fueran dibujos animados cuadro por cuadro arriba de lo que se filma para animar, para que salga de ahí la animación. O sea, eso da movimientos muy fluidos, movimientos muy realistas y en este caso el bueno de Jordan le pidió a su hermano que haga de modelo y su hermano se prestó a saltar, correr, balancearse por las cornizas y demás. Entonces, el Príncipe de Persia que nosotros usamos es el hermano de Jordan, ¿no? Bien. El hermano de Jordan, claro. Con su estética, ¿no? Nunca se supo el nombre del hermano de Jordan, no. Debes saber. Es uno de los tipos más famosos de los videojuegos, ¿sabes? Sí, pero viste que en esa época todo el mundo se guardaba los nombres para... Era como que el espíritu estaba por sobre los nombres. ¿Y qué se trata este Príncipe de Persia? Príncipe de Persia nos transporta a las mil y una noches, nos transporta a la historia de un muchacho que somos nosotros sin nombre, no tenemos nombre, que tenemos que rescatar a una princesa que no tiene nombre de esta situación. Su padre, el sultán, viaja a una guerra sin nombre también, sultán sin nombre, guerra sin nombre, tiempo sin nombre. Lo único que sabemos es que es en una época medieval, ¿no? Porque, bueno, no están las armas de fuego, o sea, todo espadas. Y, bueno, el sultán viaja, queda vacante el trono porque él está peleando esta guerra y el vizir que es su ministro principal quiere tomar el poder, el vizir malo. O sea, piensen en un vizir malo y estamos hablando de Aladín prácticamente. Exactamente. Bueno, este vizir malo, este vizir de mirada seria y qué sé yo, se encuentra con un obstáculo. Jafar era o algo así, ¿no? Jafar. Me parece. Exactamente, el gran vizir Jafar. Él se encuentra con un obstáculo en su carrera hacia el poder, en su meteórica carrera hacia el poder, porque quería ocupar el asiento principal de una, que es la hija del sultán que no iba a dejar que destronen a su padre. Entonces, ¿qué hace? Lo resuelve de una manera espectacular. A ella la mete presa en un aposento del palacio y a nosotros nos tira un calabozo. Cosas parecidas con la realidad. Sí, si tenemos que resolver un problema encarcelemos a la oposición, bueno, básicamente. Bueno, ¿qué pasa? Hasta acá, clásico cuento de las mil y una noches, hay que rescatar a la princesa, pero este vizir no es el de Disney que amaga, sino que este vizir realmente actúa. Actúa, le pone un plazo de vigencia, viste como el queso en el supermercado que dice se vence tanto, le pone un sticker a la princesa que dice te quedan 60 minutos de vida y es el tiempo que tenemos para completar el príncipe de Persia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos avanzar, tenemos nuestros cuadritos de vida, triangulitos en este caso, corazones en otro juego pero acá son triangulitos y ¿qué pasa? Podemos manejarnos por el juego de una manera deportiva, lo podemos atravesar completo porque en realidad la idea de Jordan en un principio era hacer un juego más de plataformas, más pacífico y todo, bueno, no importa. Le metieron las espadas casi por obligación porque si no se hacía un poquito monótono y le pusieron el tiempo porque si no rescatamos a la princesa en tiempo por más que atravesemos los 12 niveles del juego original vamos a ver una pantalla de Gain Over porque el vizir va a matar a la princesa. 12 niveles en una hora. 12 niveles en una hora con distintos niveles de complejidad. Quizás el primer nivel estás un minuto, un minuto 50 segundos en cruzarlo pero ya los últimos niveles tienen otras trampas, tienen otras otras cosas. A partir del cuarto nivel aparece un espejo mágico del cual sale un clon nuestro que es un clon malo que se va a dedicar a hacernos la vida imposible los otros 8 niveles. Cada vez que tengamos una puerta que parece que vamos a pasar fácil y nosotros nos acerquemos a esa puerta nuestro clon va a venir al otro lado va a pisar la baldosa que cierra la puerta y se va a ir corriendo casi como diciéndote como Nelson viste los Simpsons jaja bueno lo mismo lo mismo nos hace maldades el clon y bueno a Jordan lo que le hicieron hacer muy a su pesar era va a poner un poquito de picante al juego así que agregale las espadas y él introdujo las espadas y usó también la técnica él se había basado en películas de aventuras se había basado en Indiana Jones se había basado en las mil y una noches él tenía una visión más poética del asunto bueno le dijeron poner una pelea de espadas y que hizo usó la técnica del rotoscopio en la vieja Robin Hood que era la que había para aquel momento la del año 38 tomó la pelea final entre Robin y el sheriff y esa es básicamente la base de la pelea entre nuestro príncipe de Persia y los espadachines que se nos van cruzando él animó a partir de esa de esa de esa de esa de esos movimientos sí señor este ahí porque bueno no sabemos tampoco si el hermano era versado en esgrima claro ahí era el tema claro pero cuántas versiones siempre hablamos de cuántas versiones tuvo los diferentes juegos el príncipe de Persia tuvo originalmente esta versión de la que estamos hablando de computadores fue versionado para distintas consolas el original para mí la mejor versión es la de Super Nintendo ¿por qué? porque lo le pega un lavado importantísimo de cara al juego o sea le pone un entorno gráfico muchísimo más lindo que el original donde el original por ejemplo tenía fondo negro o sea estaba bueno no Super Nintendo agrega escenario agrega colores y agrega lo que es la estética recordemos que el príncipe de Persia original estaba vestido con una especie mameluco blanco gris verdes depende el color de monitor que hubiésemos tenido naranja podía ser el monocromático el monocromático el Hércules pero acá cambia los colores acá cambia los colores se pone a color y aparece la estética del turbante el pantalón abombado y la chaquetita ese chaleco con tipo Aladín Aladín es más en aquel momento 90 y pico Aladín de Disney lo que veníamos hablando era como furor exacto así que bueno yo si me piden que recomiende una versión como para jugar hoy en día si los puristas vayan a buscar la de DOS si no la de Nintendo la de Super Nintendo está muy bien pero estamos hablando acá de un juego que arrancó en compu y después pasó a las demás consolas exacto y después tuvo versiones para las consolas más modernas a través de dos reinicios de saga que tuvo y uno de los cuales el más importante es el que se da cuando sale el Príncipe de Persia las Arenas del Tiempo que son realmente para los que tuvieron la Play 2 la Play 3 estos son juegazos realmente son juegazos y dieron origen a la película donde actúa el bueno de Jake Willenhall hace de nuestro Príncipe de Persia se fueron a buscar al más yanqui de los yanquis para ser del Príncipe de Persia pero bueno está bien puede pasar emulando ahí al hermano de Jordan claro justamente pero hay trucos de este Príncipe de Persia tenemos trucos tenemos alguna alguna cuestión para los puristas este truco va a ser para los puristas para aquellos que rompieron el teclado más de una vez porque ¿qué pasa? el juego era un juego tranquilo o sea donde vos tenías que correr y los movimientos en el teclado no eran frenéticos pero tenían que ser precisos exactamente tenían que ser muy precisos una corrida de más y caías claro porque aparte cambiaba la forma de saltar si vos tomabas carrera o si no tomabas carrera una cosa era llegar paradito caminando despacio hasta el borde de la plataforma y saltar hacia adelante tenías un alcance ahora si el salto era más largo tenías que venir corriendo saltar y colgarte y eso requería cierta coordinación este mano ojo ojo mano si y bueno podía causar algún tipo de frustración que generalmente se se ah se desquitaban con el auto por lo que veo le pasó a mí a muchos otros la industria la industria del teclado vive básicamente por el príncipe y pensá que si trataras bien a tu teclado no tenés por qué romperlo en toda tu vida útil como ser humano o sea cambias de teclado porque lo haces pelota cuando te enojas bien bueno y qué truco claro estábamos hablando del truco voy a dejar trucos para estas dos versiones para la original los trucos vienen de la mano de se acuerdan la audiencia más memoriosa se va a acordar cómo se cargaban los juegos porque somos en esta época que abrimos una computadora y el Windows se lo comió todo hacemos doble clic en un ícono todo bárbaro pero en aquella época no te acordás los comandos del DOS que te aparecía el cursor tintineando exactamente y vos ponías CD dos puntos barra a barra y te apretabas DIR y te mostraban todos los archivos que tenía el juego o el directorio en cuestión este juego se ejecutaba con el archivo PRINCE o sea vos escribías PRINCE ENTER y de esa manera entrabas al juego en este caso si vos escribías PRINCE espacio MEGAHEAT como felicitando al juego por haber sido un MEGAHEAT le decías al juego sos un MEGAHEAT entrabas a una variante del juego que a simple vista era igual pero vos podías introducir combinaciones de teclas como por ejemplo SHIFT más algo durante el juego y eso producía que recuperaras corazones de vida te restaras corazones de vida si sos masoquista podías hacer tenías libertad realmente sobre los parámetros del juego y el mas importante es que apretando la tecla mas del teclado alfanumérico viste la calculadorita del costado sumabas tiempo bien que era lo primordial claro era como decir al vizir aguantame un cachito viste no se tengo que ir a comer tiki 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 le metías unos minutitos ahí como para ir al baño también viste bueno te daba esa esa ventaja el Prince Mega Hit si las versiones son mas nuevas para alguna adaptación algún port es Prince espacio Improve Improved como se escribe pero bueno eso para versiones mas modernas y despues las adaptaciones Super Nintendo SEGA y demas trajeron la posibilidad de introducir codigos que uno tenia que adquirir de alguna manera introduciendo ese codigo aparecias en otros niveles con mas vida osea lo mismo que hacíamos en la computadora con esas combinaciones de teclas pero a través de codigos en Super Nintendo es un poquito mas escabroso entonces entrábamos al menú de codigos y hay que poner el codigo special la palabra special en ingles si el juego lo iba a rechazar el codigo iba a decir esto me estas tomando el pelo no es un codigo de los que a mi me gustan nos daba como que lo rechazamos pero empezamos el juego y pulsando B larga y arriba abajo izquierda derecha izquierda mas derecha los dos juntos osea parandose arriba de la cruceta digamos y vamos a encontrar un sonido que nos iba a indicar que habiamos entrado en este en este modo de meter los trucos y bueno y despues hay una serie de codigos BRNGB B9 B9 por ejemplo te lleva al nivel 2 y así tenes libertad para moverte por todo el juego impecable con todos los trucos y todo Dr. Harry les contamos a la gente que hay dos columnas ya del Dr. Harry individualmente en el canal de YouTube que es la de Mega Man y la de Mario Bros muy bien ellas se van a ir subiendo las demás pero individualmente pueden escuchar al Dr. Harry tranquilamente en el canal de YouTube de Reto Argento impecable cuando hagamos el archivo de Instagram vamos a hacer vamos a linkear YouTube va a estar todo bien bien prolijo prometo para la audiencia que quiera bien así que hoy hablando del príncipe de Persia si hay algo actual hay aplicaciones algo de eso actual actual hay un juego que quedó porque después la franquicia la compra Ubisoft esta empresa de la que ya hablamos en otras oportunidades Ubisoft es una empresa mega mega super gigante que es como una es como un gran estudio de cine o sea saca un proyecto lo cancela hace estudio de marketing está dando vueltas un príncipe de Persia pero que pasa el corazón de todo el equipo que trabajó en príncipe en príncipe de Persia se fue a trabajar a Lhasa Sin Creed que va a ser columna bastante más adelante yo te diría para dentro de dos o tres años vamos a hablar de Lhasa Sin Creed que también es un juegazo pero bueno es como que recrea un poco también distintos periodos de la historia a través de un movimiento del personaje muy realista o sea toma las premisas esas básicas pero es como que se dice que es el sucesor espiritual no hay hoy en día un príncipe de Persia que se puede decir va a salir algo nuevo hasta que no lo veamos en la calle porque palabras de Ubisoft fueron cuando haya novedades las vamos a comunicar y con eso nos despedimos gracias doctor Harry gracias a vos Lucho como siempre y de esta manera game over para la columna de videojuegos del día de hoy en Retro Argento Radio Retro Argento el programa que escuchas mientras esperas que se conecte internet sigue el viaje en el tiempo y como escucharán la cortina es la cortina de nuestro hombre el ser humano que cuando le hablan de catch empieza a hablar automáticamente a dar fechas a dar nombres de luchadores a dar peleas porque vamos a hablar con Rafa que lo tenemos del otro lado Rafa ¿cómo andás? Muy bien Lucho siempre un placer nuevamente el contacto con la audiencia estoy muy contento de la repercusión que tiene esta columna porque es una manera de rendir tributo a los ídolos de la infancia de mucha gente y a los míos propios también ¿no? ¿Sabés lo nuevo que estamos haciendo sabiendo que vos tenés tu canal de YouTube que ahora nos vas a contar estamos cortando tus columnas y las estamos poniendo individualmente aparte del programa en YouTube extraordinario bueno bueno la vamos a compartir también entonces extraordinario bueno te agradezco mucho para que la gente ahí vaya metiéndose estamos haciendo unos mix como pepino el payaso la momia para que la gente vaya escuchando individualmente tus columnas y para que para que vayan disfrutando de estas historias de estos luchadores de estos momentos de lo que ha sido Titanes en el ring pero de lo que ha sido el catch argentino en general porque lo contabas la otra vez cuando hablamos de lo de Lancho Peucele que él había arrancado en otra trup de luchadores todo lo que es la tradición de catch en la Argentina que también en tus primeras columnas contabas ¿no? que hay algo que tiene el catch argentino que no hay en otra parte del mundo no, no sí son cosas que se van enlazando y también hay que tener presente que hay héroes y villanos y me parece que tal vez hoy sea el momento de hablar de uno de los villanos porque hasta ahora hemos sido siempre del lado de los héroes ¿no? pero también estaban los villanos siempre para que se destaque el bueno tiene que tener al lado uno muy malo a ver y hoy te voy a contar de alguien tan malo que no lo quería ni el padre ni la madre como decía aquella canción el mercenario ya uno te quiere ni tu padre ni tu madre uno de los villanos de los villanos más este abyectos que pueden haber habido a lo largo de la historia un personaje también que ha quedado grabado en la película de Titanes de Metrín en las figuritas en los miniquitos de Jack y nada que después con el tiempo nos dimos cuenta que era un trabajo que era la idea que tenía que hacer eso pero el hecho de que ya entraba con ese gesto desafiante con el cigarro echaba el humo en la cara de la gente y todo y ya antes subía al ring y eso de alguna manera redondeaba su tarea ¿no? es el yo o el mercenario creo que es algo que todo el mundo de aquella época lo recuerda inclusive de épocas posteriores por el hecho de tener una canción tan emblemática ha marcado a fuego un poco la no pero encima ese habano ese todo lo que es también la actuación dentro del mundo del catch ¿no? no tengas la boina no seguro seguro y tenés que estar en personaje en algunos casos era complicado sí en algunos casos era complicado porque en su vida personal muchas veces la gente no separaba las cosas imagínate tenés que seguir poniendo esa cara de malo ¿cómo hacés de poder decir che pero yo soy buen tipo seguro seguro no es más me contaba que tuve la suerte también de charlar muchas veces con él que el padre lo llamó para la gente no ¿cómo va a poner esa canción si no mi hijo lo quiera? no claro claro sí sí se tomaba todo muy en serio ¿sabes qué? él había hecho primero bueno él arranca también al principio de los 60 a él lo descubren dos luchadores que eran Alí Vargas y el gran gros bien un día estaban en un club él jugaba al básquet y se armó una prepúbica ahí y él medio que seguía defendiendo y los los tipos lo observaron y después para convocarlo para convertirse en luchador profesional lo llevaron a Uruguay un programa que hacían ellos en aquel momento y debutó como el tigre cubano en el año 61 después terminan como todos en en titanes en el rin porque la cargación le había echado el ojo tuvo un año de entrenamiento y arrancó con un personaje llamado Freddy el marinero bien me encanta esto cuando vas para atrás en los primeros personajes claro pues son cosas que son poco conocidas pero es interesante saber de dónde venían que de la noche a la mañana salen los personajes y también en el 67 hizo un personaje enmascarado que era el murciélago que era la versión de titanes en el ring de batman recorremos que en esa época estaba en boga la serie de batman de adangües entonces bueno cargación también quiso tener su batman y lo puso el murciélago para evitar problemas de derecha perfecto y bueno lo había hecho primero Ulises y después lo hizo también este este yo no sé de qué se llamaba Luis Carlos Borges mirá vos como cambió el nombre emblemático que tenía bien bueno cuando llega la temporada del 72 cargación nos llama a varios luchadores y dice que cambien en los personajes que elijan que era lo que querían hacer y este hombre vino al cine y ve la película los mercenarios que estaba protagonizada por rock taylor bien entonces ahí vio el personaje que esto es un tipo de según palabra de repito espero que pongas un pico o algo pero que era terrible hijo de puta entonces bueno le gustó eso y lo incorporó como personaje entonces vale y le comenta a cargación que el personaje nuevo que iba a ser era el joven mercenario y cargación dice pero que es un mercenario un tipo que tiene una mercería claro claro no entonces ahí le explica lo que era entonces cargación le dice bueno ahora para que termines de sacar los detalles del personaje vas a ir al cine todos los días a ver la película y para comprobar que fuiste me vas a traer el ticket el ticket claro la entrada entonces bueno ya llegó un momento que ya no le cobraban los tipos en el cine esto lo puedo decir porque es un cine que no existe no el cine nuestro que estaba en la calle Cerrito bien entonces le daban un cualquiera para que le justificara que seguía yendo pero finalmente él había encontrado todos los detalles del personaje lo que le faltaba era la ropa claro bueno y ellos entrenaban ahí en un edificio en Olivos donde estaba en el gimnasio y resulta que había un vecino que era estadounidense y un día se ponen a charlar y decían no yo quiero ser este personaje pero me faltan las cosas etc y decían esperá el tipo había sido boina verde claro fue a buscar todo y le dio todos los elementos como para ser el personaje así que lo demás es historia lo hemos visto con violencia con con un desparpajo terrible atacando haciendo todas las faltas habidas y por haber siempre con la complicidad de árbitros como Jardine como William Bue sí señor pero ¿quién era el clásico de Joe del mercenario? había alguien especial que le estaba esperando tenía una toma en realidad no él era el villano más odiado y todos los buenos que se le ponían adelante eran sus enemigos la gente en realidad esperaba que entraba para poder aguchearlo a placer ¿no? sí porque como decíamos antes ya entraba echando hume y todo lo demás generaba ese hoy inmediato y al cometer todas las faltas posibles cualquiera que se le pusiera adelante desde el ancho hasta el jipigea era su enemigo entonces pero pero como como ha logrado también perdurar el tema de Joe del mercenario que ha quedado muy 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 también pegado a Cacha a que ha perdurado su figura que hoy por suerte hoy en día podés ver alguna pelea en youtube pero todo lo que es la vestimenta está bueno los datos de cuenta Rafa porque la vestimenta de Joe del mercenario era del vecino que se la pasó y y después todo lo que repercutió también en el Cacha y lo que hablábamos Rafa lo que es ser villano no es hacer lo que que los chicos te odien empezar a gritar o hacer diferentes cosas de lo que es el mundo de Titanes en el ring pero como fue la evolución de Joe del mercenario quedó en Titanes él después tuvo otros personajes en el 82 medio como que era un personaje muy violento y a los mercenarios le pidió que atenuara un poco la onda bajar un cambio la onda claro entonces sacó un personaje que se llamaba Gastón el marinero que venía con una remera raya con la bolsa como suelen usar los marineros pero según lo que él me contó era un personaje que a él le costaba hacerlo porque no lo sentía si bien también hacía algunas maldades algunas guianduras pero le faltaba un poco de una vuelta de tuerca pero eso lo hizo durante una temporada en el 83 pasó al programa Colosio de la Lucha de Mister Moto y hizo un personaje que se llamaba Pancho Villa que básicamente era el mercenario con un sombrero mexicano pero los bigotes le daban pareaba para los bigotes le daban si totalmente entonces ahí también siguió dando rinda a su maldad hasta que en el 88 vuelve a Tizanes y vuelve con todo el mercenario y después bueno siguió en otras cruz justamente en la cruz de del ancho hay hay un una lucha muy especial que hizo en el 97 cuando se cumplieron los 35 años de Titano en uno de los especiales de paparazzi que estaba el mercenario Joe en pareja con Jensis Khan contra el ancho y a Mon eso creo que se puede ver en Youtube también bien ya un hombre mayor pero que seguía siendo teniendo su oficio de malvado semplicar bien pero está bueno está bueno poder recordar esto hace poco que 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 falleció el mercenario Joe falleció lamentablemente el diciembre del novedad exactamente pero bueno dejando una gran huella y esa es la idea también de de lo que es la columna de Rafa más allá de contar de eventos de contar de trupe también reflejar lo que han sido los luchadores que han reflejado mucho en las infancias de muchos chicos y chicas hoy muy 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 grandes en la Argentina pero que significaron mucho y siempre está bueno recordarlos indudablemente sí después bueno tengo algunas anécdotas propias pero no quiero ser tampoco este autor no contá contá que está bueno bueno una de las cosas estábamos en un espectáculo de lucha de la trupe de Jorge Vizica los verdaderos titanes y yo justo bueno compro dos bebidas una gaseosa estaba matonando y entra un muchacho un luchador joven que bueno no tuvo mejor idea que entrar y para jugar con el público le sacó la gorra y tenía la gorra puesta porque tapaba un poco su calenticia y el tipo saltó como un resorte y casi no basta y ya estábamos hablando de una persona de más cerca cercana los 80 bien y le tiró el trago en la cara y casi bien la reacción de la reacción inmediata pero bueno Rafa si te escucho no no digo que fue una reacción que fue completamente fuera de programa claro fuera del personaje no estaba previsto fue como el personaje como el personaje exactamente Rafa donde la gente te puede seguir bueno tienen en Instagram Rafael Daloi a mi nombre este es el canal de Youtube también a mi nombre el canal de Rafael Daloi y básicamente la página de Cuadrilateral Catch en Facebook que también aprovecho de saludar a mis compañeros Miguel Alejandro Vallelonga Mónica Rodríguez y Crachi Pompela cuando cachemos esta página hace más de 10 años y ahí diariamente hay información de la lucha argentina después tenemos también paralelamente las páginas Cuadrilétero Internacional y Cuadrilétero de Contacto y también ¿no está el programa Rafa? está bueno en este momento estamos en un receso en el programa Rafa de Dona de Uruguay pero próximo a comenzar la segunda temporada pero bueno todos estos detalles van entrando en las canales de YouTube y en el Tafil 20 así que a partir de ahí pueden ir observando todo lo que tiene que ver con la lucha no solo argentina y no solo antiguo sino también actual y de otros lugares del mundo y de acá también lo estaremos informando gracias Rafa un placer como siempre saludos a todos y salimos y salimos del ring se termina una nueva pelea acuérdense no repitan esto en sus casas se terminó la columna de Catch aquí en Retro Argento Radio tus mejores recuerdos en un solo programa Retro Argento un programa de radio seguimos en Retro Argento Radio y como siempre les digo en el arranque del programa viajamos en el tiempo volvemos a ser chiquitos tomamos esa píldora que nos hace ver chiquitos chiquitas y los que son chiquitos bueno los grandes les contamos como era nuestra infancia como eran los juegos y hoy vamos a hablar de un objeto de un juguete que ha marcado una época que hasta hoy en día cuando uno lo saca cuando uno lo muestra genera un montón de historias un juguete con el cual jugaban un montón de pibes y de pibas un juguete con el cual no solamente tenías un juego específico sino que podías jugar a lo que querías porque vamos a hablar de la pelota pulpo apellidos muy emparentados cuando hablamos de Moreno cuando hablamos de la Franconi cuando hablamos de los Sena un montón de familias emparentadas a esta pelota que es emblema que es industria nacional que va con la cultura popular argentina y vamos a hablar con Nicolás Sena que él es el responsable de esta pelota de llevarnos ese amor hecho caucho y justamente lo tenemos del otro lado Nico ¿cómo estás? Lucho Osorio te saluda Lucho ¿cómo estás? un gusto estar hablando con vos la verdad como te decía en la previa mucha investigación para poder llegar a hacer esta nota porque es algo muy emblemático de la Argentina la pelota pulpo es un elemento que cuando uno lo lleva a algún lado vos llevas la bandera argentina llevas la pelota pulpo sabés que de acá y está más o menos casi casi estamos más o menos de la paz estamos pensando estar con una edición limitada una edición limitada que nos carapela con la pelota de la pulpo en cualquier momento y sí porque ha sido también dentro de lo que es viste cuando ves al pibe que juega con la media al fútbol bueno la pelota pulpo también ha sido ese artilugio ese lugar ese objeto de diversión y es objeto de historias siempre lo compartimos y cómo es la historia de Nico Sena cómo se relaciona con lo que es el hoy de pelota pulpo pero con lo que fue el pasado el ayer mira justamente como decías la media en su momento que se usaba para jugar a la pelota la pelota pulpo nace como una alternativa entre la media y la pelota de cuero la pelota pulpo nace justamente para cubrir ese segmento comprar una pelota de cuero en los años 40 era prácticamente imposible si hoy es difícil imaginando en los 40 lo que costaba una pelota una pelota que era 100% artesanal 100% cuero no existían las aplicaciones sintéticas nada entonces la pelota pulpo nació de la cabeza de Don Giraldo la Franconi que era un ex empleado de Tirelli nació de una cámara más gruesa eso fue lo que en primer momento se trató la pelota pulpo era una cámara de mayor espesor para que no se pinche porque imagínate que si era una cámara de pelota de pelota pulpo primero que era un globo del ideal y segundo que al primer contacto con el suelo se tenía pincheado claro exactamente y si algo se reunió de gente conocida para ser entre los cuales estaba mi tío abuelo y el viejo Sena que más que nada estaba en la parte comercial de lo que era de lo que era esto y que poco a poco como toda empresa en Argentina vos tenés que ser una persona multifunción tenés que tenés que ser cuando sos una pyme tenés que ser un poco de comercial un poco de técnico un poco de empleado de vos mismo un poco de empleado de tu otra fábrica porque siempre tenés algo algo para hacer bien bien bueno sí y eso es el conocer y y cómo estoy porque ahí hablábamos de la Franconi la gente la puede ver la historia está en todos lados el ex empleado de Pirelli todo lo que creó este famoso juguete pero yo me quiero centrar en cómo era tu historia entrabas ibas de chiquito ibas a ver a tu tío ahí estabas emparentado en lo que era la fabricación de la pelota una fábrica que tuvo llegó a tener 80 empleados 5.000 pelotas por semana sí realmente llegó en su momento va a tener una cantidad de empleados que hoy por hoy no llegamos a esa cantidad pero bueno por suerte se emplea bastante gente en relación con la pelota arranca de grande sí de chicos siempre estuvimos empardizados las sociedades se han ido disolviendo han continuado o sea de los históricamente la pelota pulpo se abrieron tres o cuatro marcas que hacían lo mismo siempre la más conocida fue la pulpo por ser la original y después lamentablemente esas ramificaciones han ido cayendo con el paso de los años de los gobiernos de las políticas económicas culminando en el 1 a 1 que prácticamente dilapidó la industria nacional donde quedó mis dos tías o sea primas de mi papá Diana y Susana Diana y Susana exactamente quedaron con la fábrica abierta pero que cada una tenía por distintos tipos de cuestiones entre ellas una tenía una fábrica y otra tenía otra entonces las dos acordaron ninguna de las dos usaba la marca pulpo como marca una se llamaba Redondis y la otra se llamaba Bea ahí se tomó los 90 contactos con la fábrica por primera vez de ir a ver a mi tía o de ir a buscar alguna pelota para nosotros el adolescente en esta época no tenía un contacto mi viejo mi viejo el capó Don Pulpo a Don Pulpo sí tuvo más contactos en su infancia iba a laburar la fábrica de su tío arrancó a los 12 años iba a los veranos a trabajar iba a hacer tanguita y continuó después nos vinculamos mi viejo no continuó con la fábrica se hizo otra cosa 2003-2004 mi tía le ofreció la fábrica a mi viejo le dice mira estoy grande no quiero laburar más mira Susana dijo no quiero trabajar más estoy viejo apóntate a hacer cargo de la fábrica dice yo te la vendo me la pagas como pueda no hay problema veníamos de un contexto socioeconómico difícil para meterse en una inversión de su estilo y mi viejo siempre fue un laburante siempre tuvo un cariño especial a la pelota porque tenía una infancia una infancia con alguna que otra carencia económica y la fábrica siempre le permitió solventar de alguna manera esa carencia económica ¿no? entonces dijo bueno dale vamos para adelante y en el 2009-2010 venía un palo totalmente distinto venía un palo únicamente comercial que era el rudo automotor yo trabajaba de vendedor y en su mente estaba supervisor de ventas una concesionaria oficial volvada nada que ver con la producción o la industria nada más al estado que eso era agarrar un producto y venderlo igual estaba ahí hablando de la franconia en su momento con Pirelli algo que podríamos meter estabas ahí metido algo automotor arañando arañando un poco la cercanía pero bueno como toda empresa se necesita una cabeza técnica una cabeza comercial o sea volvimos básicamente a armar lo que el francón en su momento había armado y que le funcionó muy bien bueno yo soy ingeniero yo soy fabricante bueno yo que era mi tío sé vender yo sé cada uno al palo de cada uno pero siempre compartí y aprendés del otro algo alguna que otra cosa muy específica que siempre el técnico va a saber más de técnica que uno y siempre el comercial va a saber más de comercio que el técnico entonces ahí unimos fuerzas unimos fuerzas y le compramos la otra fábrica a Susana a Susana no a Diana perdón en el 2009 en el 2010 dijimos bueno unifiquemos de nuevo todo esto que estaba desperdigado expliquemos y rescatemos el valor de lo que tiene esta pelota porque si no es como que queda como que no se estaba perdiendo pero si en los 90 había prácticamente desaparecido era muy difícil encontrarla producir en los 90 para la industria nacional era muy difícil prácticamente no podías competir contra los productos importables si si no la industria del juguete siempre hablamos acá en esa época destruyó prácticamente y muchos muchos fabricantes de juguetes se dedicó a comprar y revender o a importar producto manufacturado de China y venderlo vos a un producto de China que hacías casi un 200% de ganancia en esa época de lo que traías tenías un margen o sea ojalá la industria tendría un 200% de utilidad o sea no llegás pero ni haciendo absolutamente ni sacando un producto super exclusivo y vendiéndolo puerta a puerta a esa casa de utilidad es una vez impensado para nosotros pero bueno a ver hacía falta sangre nueva hacía falta inyectarle algo de plata a la fábrica y hacía falta rescatar rescatar algo que comercialmente sirvió mucho que es la historia del producto y entonces apoyándonos en la historia del producto tomamos fuerza y con inversión de dinero tomamos fuerza para volver a poner otra vez el producto donde nosotros creemos que merece estar que es una escantería preferencial dentro de la juguetería tarjetina exactamente y Nico me quedo con algo voy bien para atrás de lo que estabas hablando porque dijiste iba cuando era adolescente iba a la fábrica mis amigos me pedían necesitábamos una pelota mis amigos me la pedían digamos tus amigos ya sabían que estabas emparentado con las pelotas y eras vos al que le pedían era así el tema sí porque en los 90 la fábrica se mantuvo mucho gracias a la pelota a la pelota la pelota pulpo pero en los 90 no tenía tanta rotación entonces y lo que había era un auge del palo entonces yo me acuerdo que íbamos en el siglo a la fábrica de mi tía y me traía una bolsa no sé 50 pelotas de tenis para jugar al palo por ejemplo y siempre traíamos un par de pelotas pulpo que usábamos no para jugar en la derecha sino que usábamos para el castigo en la derecha claro te pegabas una pelota pulpo olvidate eso no es el mismo el que perdía toda la vela en la pelota todavía en mi adolescencia pegábamos con una pelota importada una colina alguna de esas pelotas que venían y después el que perdía el 25 bueno hasta la bala le decíamos que te pegabas una pulpo y le damos más yo a ver yo me acuerdo por eso te digo Nico antes de hablar yo me acuerdo en Mar del Plata Veranos con amigos de mi viejo había un amigo en especial Augusto había que traía la pelota pulpo él la traía como en un bolsito a ver la tenía ahí guardada miren la traía estaba como envuelta también como en una franela la traía y jugábamos al cabeza con eso él tenía una particularidad hasta amigo de mi viejo que la elevaba prácticamente dos metros la pelota en el aire y de ahí cabeceaba y jugábamos con la pelota pulpo y era la pelota exclusiva del cabeza en la costa para nosotros era esa pelota no solamente para vos para mucha gente a cabeza en la vereda o en la costa un clásico de la pelota pulpo y eso se usaba pero a montones yo vivo en Provincia de Buenos Aires digo personas de San Miguel Muniz ¿sabiste? cualquier potreo lo veía yo le pido un acuerdo de verlo en los años 80 en el principio de los 90 se veía se veía por todos lados se veía por todos lados cabeza a cabeza en la plaza tiene una razón de ser que con el viento que tiene en la costa argentina el peso de la pulpo te ayuda a poder desarrollar un cabeza a cabeza sin que se te vuelva pero por eso no te digo la elevaba como dos metros cabeceaba de ahí y no se movía hay que tener coraje para cabecer una pulpo a dos metros pero ya cuando cabecece se te duerme la cabeza ya la tercera un frentazo te deja la marca no, no pero a ver siempre fue una pelota económica ¿sí? sigue siendo una pelota económica sigue siendo una alternativa económica es una pelota que se pinchó ya está no te sigue más te sigue hasta el último momento que se destruye y prácticamente como un muchacho que no recuerdo el nombre ahora que hizo una canción aunque no lo creas una canción de metal dedicada a la pelota a pulpo se llama La asesina de las pelotas pulpo que se la dedicó a su vecina por todas las pelotas pulpo que le pinchó dice literalmente la pulpo te da satisfacción hasta que muere desangrada por el líquido que le sale de adentro claro hasta este último momento la pelota se sigue respondiendo exactamente Nico y te pregunto por el color ¿por qué ese color? con las rayas blancas el color ligeramente es un color ferrite ferrite ro que es es un colorante o sea cuando esta prueba se diseñó colorear las cosas no había las pigmentaciones que existen en el color hoy mucho menos si lo que existía para mantener un color uniforme eran por ejemplo lo que es goma se utilizaba mucho el color derivado del ferrite sea rojo o sea amarillo ¿sí? cuando originalmente la pelota nace se utilizaba ferrite rojo para la base de la pelota y se utilizaba ferrite amarillo para hacerle el rato originalmente la rata no era blanca era más entre un amarillo y un blanco con un cremita era algo era algo más llegando para ese lado bien la gente se lo puede ver en pelotaspulpo oficial todo junto en instagram también en www.pelotaspulpo.com.ar también se pueden comunicar por ejemplo porque hay gente que nos escucha a ver hay amigos de Formosa hay amigos de otra parte del país ventas arroba pelotaspulpo.com.ar también si quieren mandan un mensajito por el instagram también por ahí lo contestamos y Nico aparte que te voy a preguntar de que otros productos están haciendo ¿cómo es el proceso para hacer la pelota? ¿de qué manera? el proceso es un proceso muy artesanal no existe maquinaria ni inyección como algunos piensan o maquinaria que apretas un botón y te sale la pelota a nosotros lo que se utiliza es la pelota sobre el caucho natural no se utiliza nada sintético no lleva plástico no lleva silicona no lleva nada 100% el caucho natural el caucho natural extrae desde el árbol de la ebea y a través de un proceso trae el caucho natural de distintos grados el caucho se procesa es una respiradora que es como una gran amafadora como una hasta linda gigante por así llamarlo de hecho tiene la goma por lo medio de un proceso de trasfilado se inyecta la raya blanca y después se arma pelota por pelota una por una los distintos tamaños de pelota que se hacen se arma una por una y se hornea una por una un proceso muy muy artesanal y Nico porque ahí contabas que a ver lo vemos también cuando nos metemos en el Instagram de pelotas pulpo los recorridos y demás y como es el tema de la distribución como como han quedado clientes de muchos años hay nuevos clientes como es el tema también de la clientela de la distribución tenemos clientela en todo el país incluyendo Tierra del Fuego tenemos clientes que están desde hace 60 70 años hay casos históricos de clientela en casi todas las provincias y acá en Capital donde han tratado con mi con mi tío abuelo han tratado con mi tía y ahora tratan con nosotros clientes donde ah si mi abuelo le compraba a tu tío abuelo o sea estamos estamos hablando ya de empresas que se van por la tercera generación o sea al mando y hay muchísimos clientes y también hay mucha clientela nueva el hecho de poder tener presencia en las redes y eso te permite con un bajo costo que la gente te pueda contactar que la gente pueda saber que estás activo o sea sin invertir demasiada plata en publicidad que a veces para una pym es difícil invertir grandes montos en publicidad entonces te permite eso que la gente nueva te contacte y tenemos la clientela la verdad que la clientela que tenemos es muy grande y es muy fiel gracias a Dios que podemos decir que la clientela nuestra nos responde nos responde siempre de buena manera bien Nico ¿cuáles son los otros productos? contanos nosotros en el año 2010 compramos otra marca la fábrica de pelotas que es la marca Macu y que en su momento tuvo su auge en los 80 inclusive ellos tenían un segmento que auspiciaban en el programa el agujerito sin fin de Julián Wey la nota es una pelota de goma espuma de pelotanos pandidos una pelota que se utiliza mucho más que nada se utiliza en el ámbito de lo que es capital pedal y gran Buenos Aires porque está diseñada para lugares ticos departamentos gente que no tiene por ahí un terreno que imagínate que le vas a dar al pibe una pelota una pulpa ahí adentro el departamento te lo destrozan en 30 segundos sí, claro es una pelota de goma espuma donde el daño es menor hay daño si hay daño lo admitimos pero es menor no, es menor porque yo he tenido mis hijas patean y no, queda tranquilo sí, no, es menor se utiliza también mucho para la habilitación para lo que es también el colegio tiene su tiene su ampliada María hace unos años atrás a través de la demanda hemos hecho una inversión en matrigería y moldería estamos fabricando algunos que otros artículos para lo que es mascota huesos de goma unos aros las ramitas todo fuerte para que el perro muerda bueno, pero a ver, Nico lo que vos decías cuando vamos sumando esta refundación este decir a ver, che vos que podés hacer vos que podés hacer también me parece que va con la idea de buscar variante y no perder la esencia eso me parece no, no, no constantemente tenés que buscar cosas nuevas vos tenés tu producto más que es la pelota en público que es lo que más se vende que es lo que te sostiene pero tenés que tenés que tomar alguna que otra vista y aprovechar la capacidad de producción que uno tiene por ejemplo hace un par de grandes atlantes empezamos con los tejos de goma fabricación de tejos de goma para lo que era costa atlántica y por hoy somos líderes en ventas de tejos de goma bien, claro porque las marcas te ayudan porque ya la gente conoce la calidad porque venimos a hacer una promoción con la gente de Action con cualquier estación de servicio bolsental que ofrecían un tejos de goma con los colores linos una bolsita con 20.000 unidades de tejos de goma para proveer la gente de Action ¿qué pasa? lo que te decía antes las políticas tanto económicas financieras hoy podés importar lo que vos quieras hoy no podés importar nada todo eso lleva también a que tengas algún que otro beneficio sobre la industria hoy caso Action lo pongo puntual porque lo vivimos ahora claro no puede no puede importar productos manufacturados para hacer merchandising entonces se apoya sobre la industria nacional bien ¿sí? Nico ¿cuál es? es un beneficio para la industria nacional la contra de eso ¿cuál es? que por ahí te cuesta un poquito más conseguir materia prima exactamente y Nico primero para cerrar y quiero que te imagines una escena tu viejo entrando a la a la fábrica me imagino con vos ¿no? ¿qué se siente estar con que tu viejo vea lo que vos ahora estás haciendo tu viejo que también es impulsor de toda esta nueva etapa de pulpo pero que ¿qué sentís cuando tu viejo entra cuando charlan de esto estas nuevas cosas? y gratitud no puedo sentir otra cosa que orgullo y gratitud porque la realidad es que cuando tomó la fábrica de Susana la fábrica estaba muy reducida estaba muy carida y él la levantó a base de poner el lomo y laburar y laburar y laburar de manera incansable entonces más que orgullo y gratitud no puedo sentir otra cosa como toda empresa como toda familia tenemos nuestras agarradas nuestras discusiones y nuestros desacuerdos pero en definitiva hoy somos lo que somos y estamos para donde estamos gracias a que él apostó a este producto que prácticamente estaba estaba ya en el ocasto por así decirlo porque venían de años durísimos para toda la industria para todo el país en general y no cualquiera se animaba a invertir lo último que tenía en una fábrica que estaba como para decir chicos bueno vamos a ver si los herederos de la Sanconi viste de Giraldo alguien bajó a la perciana va a buscar otro rumbo porque no va más entonces es difícil apostar tus últimas fichas a esto y lo hice y no se equivoco entonces más que orgullo y gratitud no puedo sentir otra cosa me contabas fuera del micrófono que tu viejo entra a la fábrica como es y empieza a oler ya dice che la goma falta un poco de esto hoy por hoy está medio retirado cuando tengo algo que está pasando algo que está saliendo mal lo llamo viene y ya con entrar y apenas pone un pie dentro de la fábrica solo con el olor o viendo algo o buscando la goma con la yema del dedo ya sabe qué es lo que le está faltando la goma una sabiduría técnica que yo no la tengo yo no la tengo yo te pongo una compra una venta un reparto lo que vos quieras y tengo la base de la técnica nada más tengo algún algún problema de lo que se ha desfastado y tengo que recurrir a darte una vuelta y de esta manera Nico te agradecemos muchísimo más la pelota pulpo va a ser una parte del nuevo proyecto proyecto que se viene de Retro Argento Radio pero yo te quiero agradecer mucho porque sé que estás a mil con un montón de cosas pero te diste un momentito para poder hablar acá para poder compartir esto porque esa es la idea de Retro Argento también visibilizar el laburo visibilizar la familia porque hay toda una familia detrás de esta pelota toda una historia detrás de una pelota y una historia de no resignar lo nuestro lo tuyo lo que vale que muchas veces son los valores que no no es que esto que se se mide en plata sino se mide en sentimiento y eso es lo que de lo que está hecho esa pelota la pelota pulpo y por eso yo en nombre de todos te queremos agradecer por lo que hacen y por lo que han hecho por la cultura popular de la diversión argentina no, no el agradecido somos nosotros lo digo ya en nombre de todos los que fabricamos la pelota día a día en nombre de mi viejo toda mi familia en nombre de todos los chicos que trabajan en la fábrica hoy por hoy los agradecimos somos nosotros porque sin usted y nosotros hoy no estaríamos acá sin sin esos recuerdos que ustedes mantienen vivos sin esos recuerdos que los usuarios de la pelota dijo le transmiten a los nuevos para que vaya pasando de generación en generación nosotros hoy no podríamos estar haciendo esta nota bien y reiteramos si me equivoqué si me olvidé alguna decime alguna red social porque estamos pelotaspulpooficial todo junto en instagram www.pelotaspulpo.com.ar ¿hay algo más? ¿algún teléfono? ¿algo que nos quieras contar? Pelotaspulpooficial también en nuestra red social y los canales de comunicación por la página por mensajito en instagram son los más directos que tenemos ahí escriben y para no salir del entorno familiar les va a contestar mi hija mayor mi caela y ella los va a atender por ahí los que más saben porque hoy en la parte de redes sociales como me pasa también mi hija es la que más sabe así que pero estamos igual estamos igual y Nico te prometo me voy a dar una vuelta por la fábrica quiero ir a jugar un cabeza ahí con vos cuando quieras pero te lo vuelvo a decir te agradezco por la onda gracias y bueno desde ya todos los canales de comunicación de Retro Argento para la pelota pulpo y para vos para lo que quieras comunicar te agradezco Lucho Lucho muchísimas gracias te mando un abrazo grande y te esperamos por la fábrica cuando quieras y de esta manera Nicolás Sena nos vamos picando la pelota pulpo con esta gran historia que nos ha que hemos hablado que hemos contado junto a Nicolás Sena porque la pelota pulpo ya es parte de Retro Argento Radio Retro Argento el programa que escuchas mientras cargas el sifón Drago y vamos culminando se va terminando este programa déjenme acordarme porque en la semana la gente Atrápame Pasado gran cuenta de Instagram que siempre hay de Instagram de Twitter y demás recordó los 40 años de Mesa de Noticias ahí subimos en las cuentas de Instagram de Facebook un extracto de la entrevista de Retro que hicimos un pedacito con Alberto Fernández de Rosa con Paco que recordaba Mesa de Noticias 40 años del lanzamiento en el año 83 de este gran programa de Juan Carlos Mesa así que lo recordamos en las redes sociales de este Retro Argento Radio en un fin de semana largo fin de semana extra large de Semana Santa para los creyentes que tengan un buen día de reflexión para los que no aprovechen para juntarse en familia comer algún que otro huevo de Pascua hoy es tan complicados en el precio buscamos hacer alguno porque no un huevo comunitario en vez de comprar varios compras uno y lo abrimos entre todos lo rompemos entre todos porque no y recordar en familia anécdotas momentos y por qué no crear uno para poder disfrutar con los más chiquitos con los más grandes esa es la idea de Retro Argento en este viaje justamente al pasado y por qué no al presente pero siempre siempre estar acompañándolos en estos momentos hay gente que no la está pasando bien Retro Argento está aquí para acompañarlos y los que la están pasando bien pasen la mejor todavía pero siempre esta bicicleteada este momento donde nos ponemos los pantalones cortos donde salimos a jugar con el yo-yo con la pelota pulpo como hoy que lo tuvimos a Nico Sena hablando de esta pelota legendaria de nuestra Argentina como siempre además disfrutando de la muy buena música de los 80 y de los 90 acuérdense el día lunes suado martes Instagram Live de Retro Argento arroba retro guión bajo Argento todo con minúscula vamos a sortear tres pares de entradas para la feria Playmobil en Velasco al 700 creo en la ciudad autónoma de Buenos Aires va a estar esta feria Playmobil 200 pesos la entrada los menores de 12 años no pagan que va a estar uno de los organizadores es Hernán Vergara nuestro columnista de Playmobil también vamos a estar sorteando lunes o martes un par de entradas para la DeLorean Fest del sábado que viene sábado 15 en la feria Playmobil va a ser el domingo 16 DeLorean Fest sábado 15 23.30 horas en Auditorio Sur y también vamos a sortear dos entradas para el Pimbar en la Paternada que vamos a estar pasando la dirección allí en realidad no en realidad no porque los cupos son limitados digamos cuando ganan automáticamente se van a comunicar ahí con Seba y con la gente del Pimbar porque están con muchos pedidos y no es un lugar muy grande y se complica si van todos al mismo tiempo pero es un lugar fantástico el Pimbar que ya vamos a estar hablando con Seba y con toda la banda de este lugar fantástico bueno espero que la hayan pasado bien espero que lo hayan disfrutado capaz que lo están escuchando en nuestro canal de YouTube en Retro Argento así lo están escuchando de vuelta ahí lo podés escuchar cuando quieras se pueden meter en nuestro Twitter arroba Retro Argento todos juntos la R y la A con mayúsculas se pueden meter en el TikTok arroba retro guión bajo Argento se pueden meter también en el podcast Retro Argento Radio y nos encuentran también como ya saben aquí en www.megafonunla.com.ar www.megafon.unla.edu.ar y como ya saben siempre estaremos con ustedes se termina este nuevo viaje sabiendo de que guiño guiño se viene un nuevo un nuevo producto una nueva vía de comunicación no quiero seguir contando pero estamos cerca de concretar algo fantástico para el mundo Retro Argento Lucho Osorio les dice hasta una nueva edición seguramente nos encontraremos en la número 40 de Retro Argento Radio chau chau